En la santería, las siete potencias africanas representan los orillas del panteón Yoruba. La invocación a estas deidades es muy poderosa, pero antes de hacerlo, siempre debemos agradecer a los orillas por cómo obran día tras día en nuestro camino. Según los entendidos, cuando los dioses Yorubas unen sus fuerzas, se puede constatar mucho de sus milagros. Las siete potencias africanas se pueden invocar como una sola fuerza para socorrer a sus creyentes en caso de una emergencia o necesidad. ¿Pero qué son o quiénes son las siete potencias africanas? Las siete potencias africanas son las mismas representaciones de la divinidad reverenciadas en la religión Yoruba. Como Batalá, Changó, Elegua, Yemayá, Ochun, Orumila y Ogún. Pero cada una de estas deidades tienen atributos específicos que pueden aliviar y prevenir las cargas negativas en casos específicos, por lo que cada uno de ellos se debe tener en cuenta. O Batalá, se caracteriza por la paz y la armonía. Changó, por el poder sobre los enemigos. El Eguá, por eliminar obstáculos en nuestros caminos. Orumila, por la sabiduría. Ogun, por su protección. Ochún, por proteger a los gestantes y brindar dulzura. Yemaya por ayudar en el matrimonio, la maternidad y la familia. Se puede recurrir a las siete potencias africanas para solicitar salud, dinero, empleo, amor y éxito, pudiendo hacer una petición a todas las deidades o a una en particular para cada una. Hoy estamos hablando de las siete potencias africanas de la religión Yoruba. Bienvenidos. En la religión Yoruba, los pataquíes son los encargados de recoger la tradición oral de la religión Yoruba y luego difundirla para que las nuevas generaciones conozcan de la historia y cultura de la religión afrocubana. Según la historia de las siete potencias africanas, Orundumare ordenó que fuera creada la tierra y todos los seres vivos que la habitarían. Y para ello contó con la ayuda de Olorún, dueño del cielo, y de Olófin, considerado el máximo oricha. Los tres le ordenaron a Orula, que es el dios de la adivinación, que asignara a todos los orichas los elementos de la naturaleza que los regirían. Así Obatalá debía poblar la tierra, por lo que está considerado como el padre de todos los orichas. Mientras Yemayá, Ochún y Shangó, se les encargó la tarea de cuidar el mar, los ríos y el fuego respectivamente. A estos orichas se les sumó el Ewa, el dueño de los caminos, y Ogún, el dios guerrero. Estas siete poderosas deidades de la religión yoruba se caracterizan por un color específico. A Obatalá se le vincula con el color blanco, por la pureza y claridad. A Yemayá se le asignó el color azul, con todas sus tonalidades, por el mar y sus profundidades. A Ochún, por su parte, la representa el color amarillo, por el lujo y la riqueza. A Ochún se le asignó el color verde, que se alterna con el color negro. Mientras que Orula puede llevar el color verde, que se alterna con el color amarillo. Sobre estos colores se elaboran los collares que pueden llevar los iniciados y no iniciados de la religión yoruba para su protección y en honor a determinado oricha. Dentro del camino de Ifá y de la regla de Ocha, la imposición de collares o eleques es uno de los rituales básicos de la religión yoruba. Se dice que cuando se portan los collares, los orichas, irán con aquellos que los lleve y los protegerá. Pero, ¿cómo invocar a las siete potencias africanas de la religión yoruba? Se deberá preparar un altar para las deidades, cubierto con un mantel blanco. En él se colocará un velón de siete colores, un platillo de cerámica o barro y las ofrendas correspondientes. Estas ofrendas constituyen flores, un vaso de agua, coco y los elementos que le guste a cada oricha. Luego se enciende el velón de siete colores y con fe se hace esta plegaria. Gracias. 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 Ritual de las siete potencias Para realizar este baño, debes conseguir cada uno de los ingredientes. Se recomienda hacerlo de noche y al otro día salir a la calle sin ducharte o darse el baño bien temprano antes de salir de la casa. El punto es que esta agua debe permanecer en tu cuerpo para que las energías del ritual fluyan. Gracias. 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 Gracias.